Hola mis niños de Kinder 2, ¿cómo han estado? Buenos días, ¿cómo han estado? No escucho, ¿cómo han estado? Ok, yo muy bien, también gracias a Dios, los extraño mucho, yo ya quiero verlos, pero como ven si los estoy observando por las fotos que sus mamás o sus papás me están mandando, eso quiere decir que si estás llevando tus actividades en orden y las estás realizando gracias padres de familia por estarle mandando esas evidencias recuerden que es muy importante en la cual yo tengo que llevar una estadística de todos esos niños que si están llevando a cabo sus clases virtuales, ok, vamos a comenzar con actividades estas son actividades número 3 en la cual vamos a estar llevando a cabo mamás, papás, el material que vamos a estar utilizando el día de hoy, pues yo tengo un costal yo tengo un costal en la cual tú puedes estar trabajando con una bolsa, no es necesario sino si tienes un costal pues mucho mejor para que al niño no se le vaya a complicar o se le vaya a romper, pero si no, como estás en casita no hay ningún problema, no salgas, puedes trabajar con una bolsa tus actividades, vas a ponerle al niño un circuito en la cual el niño pueda estar brincando en zig zag de ira y de regreso para que trabaje esta actividad, ok vamos a estar ocupando también un cono tú puedes estarlo implementando otra por un vaso y una pelota chica puede ser pelota chica o puede ser una pelota mediana, ok no es necesario, si no tienes pelotas chiquitas puedes hacer una canica o puedes hacer un calcetín hecho bolita para que el niño pueda estar trabajando estas actividades, ok bueno, vamos a comenzar con nuestro calentamiento recuerden que antes de empezar una actividad o ejercitar tenemos que calentar ok, vamos a empezar con la primera actividad que es de abajo hacia arriba vamos a empezar agarrando nuestro pie pie derecho por favor hay que explicarle al niño cual es su pie derecho vamos a comenzar con lateralidad ok, comentamos cuenta 10 1, 2, 3, 4 agárrate la mano tu mano que nos está agarrando el pie tu cabeza atrás 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 muy bien siguiente, cambio voy a estar aplaudiendo para estar haciendo las actividades y el cambio de actividades 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 muy bien bien frente rodilla no te muevas 1, 2 no bailes quédate estático 4, 5 cuenta conmigo no te escucho a ver quiero escuchar no escucho más fuerte eso cambio 10 cambio 1, 2, 3 no escucho más fuerte 6, 7, 8, 9, 10 bien cambio hago pies y vamos a comenzar con el 1, 2, 3, 1 recuerden que es tocar 3 veces el piso y agarra cintura ok es 1, 2, 3 1 1, 2, 3 2 1, 2, 3 3 1, 2, 3 4 1, 2, 3 5 1, 2, 3 6 1, 2, 3 7 1, 2, 3 8 1, 2, 3 9 1, 2, 3 10 bien cambio cintura muevo cintura agarra la cintura con tus dos manos y meneo cintura eso 2 3 otra vez cuenta 4 conjunto conmigo 5 6 7 8 9 10 para el otro lado 1 muy bien vamos Aranza vamos Isabela muy bien vamos 7 vamos Emiliano 8 vamos Gerardo muy bien vamos Iker 9 vamos 10 excelente mis niños vamos ahora abro brazos y abro y cierro muy bien que trabaje la parte de la espalda empujo mis brazos hacia atrás para que mi espalda empiece a trabajar muy bien abro y cierro muy bien eso ahora arriba y abajo arriba y abajo eso un brazo arriba otro abajo empujo mis brazos hacia atrás poquito para que empiece a trabajar mi espalda eso paro cuello en forma de círculo despacito vuelta hasta 10 cambia hacia el otro lado primero nuevo cuello hacia una vez para el otro eso empezamos a brincar puntitas bien al aplauso vamos a abrir cerrar pies ok a los lados eso bien sigue brincando excelente brinca al aplauso cambiamos de pie y de actividad sigue brincando vamos más aplauso tres pies atrás eso muy bien frente y atrás eso ya de hoy no puse música para que me escucharas pero tu puedes estar poniendo la música en tu lugar donde tu estas que te ponga música para que ejercites bien cruzo cruzo pies eso cruzo pies excelente bravo te cansaste bueno nos vamos a relajar con las actividades que ya les había mencionado vamos a empezar con nuestro cono y pelota chica muy bien vamos vamos a comenzar mamá que su hijo trabaje la coordinación junto conmigo que bote 20 veces la pelota en el piso y que agarre la pelota con su vaso su cono si tiene un cono un plato puede ser un sartén que ustedes tengan para que el niño esté trabajando con la pelota muy bien excelente por 20 veces ya que haya terminado las 20 veces botar y atrapar ahora lanzo hacia el aire y atrapo lanzo en el aire y atrapo que la pelota no se caiga traten de que la pelota no se caiga si se cae que vuelva a repetir y vuelva a contar sus 20 veces sin que se caiga esa pelota muy bien muy bien ahora vamos a empezar ya que haya terminado mi niño lanzando las 20 veces hacia el aire voy a caminar y lanzando pelota muy bien lanzando la pelota caminando y ahora me regreso lanzando pelota caminando eso muy bien por 20 veces ok de igual manera va a lanzar la pelota caminando y botando en el espacio donde tu te encuentras ok y me regreso caminando muy bien excelente lo estas haciendo muy bien ahora vamos a comenzar con la siguiente actividad que es el costal me voy a meter en el costal junto conmigo métete a tu bolsa a tu costal y vamos a trabajar un poquito de actividades recreativas brincando con el costal el zig zag muy bien ahora ya regreso el zig zag muy bien por 5 veces ida y vuelta ok 5 veces y ahora voy a hacer 3 veces el recorrido alrededor de mis conos como si estuvieras tropando pero que es mi encano te doy la vuelta 3 veces lo vas a hacer voy por la ultima ok 3 veces lo haces excelente vamos a quitarnos nuestra bolsa tu lo vas a hacer 3 veces ok muy bien pues esto sería todo mándenme fotos de evidencias padres de familia por favor les agradezco las actividades que están realizando no me dejen solos mis niños Dios los bendiga y estamos en contacto hasta luego yo me 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 be be ¡Gracias!